La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena llevó a cabo su audiencia pública de rendición de cuentas del año 2019, liderada por la profesional en negocios internacionales Magister, Juliet Liscano Prada. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas siembra programas muy pertinentes con las necesidades de nuestro entorno, de nuestros empresarios, profesionales altamente calificados para el desempeño de diferentes funciones y de diferentes roles en nuestra sociedad. Sembramos calidad, aportamos a los indicadores de competitividad del departamento con nuestros programas acreditados, nuestras investigaciones aplicadas que generan impacto no solo en lo económico sino también en lo social y en el desarrollo tanto del tejido empresarial como de las comunidades de nuestra región. Estudiantes y docentes de los cinco programas de pregrado, cinco programas a distancia y diez programas de posgrados que conforman esta Facultad de la Alma Mater participaron de este importante espacio. Ha dado unos avances muy significativos en materia académica, en materia de posicionamiento a nivel regional y nacional en Colombia y principalmente podemos destacar recientemente la certificación internacional del programa de administración hotelera y turística. Ha generado también, pues también vemos el tema de los posgrados, ha generado posgrados en finanzas, en el tema también de administración, donde nosotros podemos encontrar una variedad de programas de posgrado. Encontramos especializaciones y también maestrías que permiten al estudiante seguir aquí vinculado. En los resultados de esta jornada se evidenciaron los esfuerzos de Unimagdalena por sembrar calidad en su comunidad académica, con programas pertinentes a las necesidades del entorno, entregando a la sociedad profesionales altamente calificados para el desempeño de diferentes funciones en la sociedad.